Molestando aún su jaula Rajai Momenta. Y ya abren las compuertas. Sí, están en carrera. Shine the light afuera. Adentro Rajai Momenta luchan brevemente. Porque Rajai Momenta pasa a dominar. Despega dos cuerpos en los primeros. 400 metros de carrera. Rajai Momenta dos cuerpos al frente. The Wildcat return y Shine the light luchan. El segundo a medio. En el cuarto lugar adentro a Outer Orbit. Van acercándose ahora a los 600 metros finales. Rajai Momenta tres cuartos de cuerpo al frente. Sigue la lucha para el segundo lugar entre Shine the light afuera. ¿Qué despega ahora? Medio cuerpo sobre The Wildcat return. Tres cuerpos más atrás. Adelante en el cuarto lugar a Pilling la libella. Entrando en la recta final Shine the light. Un cuerpo y medio en la delantera. A la parte de afuera. Shine the light. Se despega con dos cuerpos y medio a Pilling la libella. Para el segundo lugar Shine the light. Fini Mameki en los últimos 50 metros. Ganó por cuerpo y medio. ¡Gracias por ver el video! ¡L sofort! ¡Gracias por ver el video!